H. Noticias MX, la información en constante movimiento. No es muy bueno para el pueblo de México el que ese dinero se utilice para pagar deuda y que no esté atesorado perdiendo, porque si se tiene ese dinero, pagan por ese dinero muy poco interés, mientras la deuda que tiene el gobierno paga altos intereses. Entonces, se va a lograr un ahorro importante en beneficio de nuestro pueblo. Es una actitud completamente distinta y muy acertada del Banco de México. Lo celebro. Y quien está viendo esto es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que es un especialista, es un experto. Es el primer doctor en Economía, creo que de Oxford. El primer doctor en Economía. Es el actual secretario de Hacienda. Y él fue el que me hizo el comentario. Él me hizo el planteamiento. Por eso, yo lo expuse aquí. Y hubo un poco de diferencias que son propias. Estoy de acuerdo con lo que dijo Gerardo Esquivel ayer. Que cuando hay democracia, se tiene que garantizar el derecho a disentir y no todos podemos pensar de la misma manera. Eso es en las dictaduras, donde hay un pensamiento uniforme, pero en la democracia no. Entonces, qué bien que vamos a poder hacer esta operación si se logra concretar, aquí vamos a venir a informarlo. Y desde ahora, respetuosamente, porque el Banco de México es una institución autónoma que nosotros vamos siempre a respetar. Siempre vamos a respetar la autonomía del Banco de México, pero como se trata de un asunto de interés general, además, los consejeros del Banco de México tienen también como responsabilidad ayudar al gobierno en opiniones, con asesorías, respetando desde luego la autonomía, sus decisiones. Pero yo aprovecho para, desde ahora, hacerle la invitación para que nos acompañe. Sí, se logra llevar a cabo este acuerdo, que lo considero favorable, benéfico.